La verdad, que se está perdiendo la verdad. La verdad, que se estrena hoy por el canal Las Estrellas. La serie producida por Rubén Calindo sigue a Manu, un hacker cuyas habilidades son aprovechadas por la policía cibernética, y se convierte en un vengador que protege a las víctimas de delitos como el kiberbullying, la trata de personas y el narcomenudeo. En el primer episodio, titulado Mis Reyes Impunes, una madre, Mónica Avión, se une a Manu para evitar que los violadores de su hija queden impunes. Yo no tengo hijos pero la sensación de incertidumbre, de no saber dónde está la hija, cómo está, porque aunque tengan cierta edad siguen siendo tus cachorros. Es muy fuerte esta sensación de angustia, de impotencia, de no poder hacer nada al respecto, declara la actriz. En México, añade, hay muchos casos parecidos, los delitos que dan en total impunidad. En estas historias pudieron haberse inspirado los escritores para crear no solamente este episodio, sino los 15 que conforman la primera temporada de Sin Miedo a la Verdad. Me gustaría que el mensaje que se quedara en el televidente fuera que no haya impunidad, que las cosas van cayendo por su propio peso y la justicia se puede lograr. Esperemos que la aplicación de la ley en este país se vuelva realmente efectiva, porque ese es el problema que tenemos, que hay demasiada impunidad, advierte. Para Mónica, es una gran responsabilidad estar en el primer capítulo, porque aunque su participación se verá únicamente hoy será con esta historia que el público se enganchará o no. Ya no es el formato de la telenovela, hay muchos otros que se están explorando, lo cual vuelve la oferta más interesante. Explica sobre el hecho de formar parte de un proyecto como este. Explica sobre el hecho de formar parte de un proyecto como este.